La oposición venezolana está dispuesta a ir a esas elecciones. Nosotros estamos aquí listos, oposición, estamos listos para ir a votar. Y las mujeres de Venezuela estamos preparadas para ser candidatas y ejercer nuestra voz en el Parlamento venezolano. Vale recordarle al mundo, y por eso están aquí acompañándonos también, mujeres, está nuestra hermana Piedra Córdoba. Hay que decirle al mundo que el 50% de nuestros candidatos son mujeres, que el 50% de nuestros candidatos son menores de 30 años. Quisiéramos saber qué puede mostrar la oposición al respecto, la defensa del género. Aquí nosotros nos consideramos porque somos iguales, hombres y mujeres. El Partido Socialista Unido de Venezuela no discrimina en cuanto al género. Bueno, nosotros hemos visto los casos que hay terribles en la oposición. No solamente de violencia hacia la mujer, sino de discriminación profunda. El pueblo de Venezuela y las mujeres estamos aquí preparadas para llevar nuestro voto y nuestra voz al Parlamento venezolano.